¡Hola! Bienvenido a la sala tierna. Soy un detective amigable. ¿Cómo te llamas? No hay problema. Solo avísame si necesitas hablar. Oye, si tú me ayudas, yo te ayudo. Siéntate, rapaz. ¡Charlemos! ¿Y por qué estás dando vueltas por la estación de policía? ¿Quieres ser un pequeño justiciero superhéroe como Ben Affleck, eh? Entiendo que toda esta tensión te dé miedo. ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con un hot dog de cinco dólares de jarre. Lo escribí yo mismo. Hago stand-up. Aquí está mi fotografía. Con esta ola delitiva estoy buscando trabajo. Muestra mi foto por el pueblo y te dejaré ver qué hay en el cajón de abajo de mi escritorio. ¿Quieres ver qué hay en ese cajón, eh? ¿Qué tal una sonrisa? ¡Vamos, muestra mi foto por ahí y te daré un premio! ¡Vamos, muestra mi foto! ¡Vamos, muestra mi foto! ¡No! ¡Túrge! ¡Tiene lo que necesitas! Mmm... Tu cola es increíble, amigo. Gracias por ver el video. ¿Qué te pasa? ¿Quién se supone que eres? ¿El hombre tonto? Es el asesino de demonios en persona. ¡Vaya, si es el pequeño héroe! ¿Ya pegaste todas las fotos por la ciudad? No, no, no escuché nada aún. Pero seguro es solo cuestión de tiempo hasta que un cazatalentos me llame. Como sea, ven. Te dije que te mostraría qué hay en el último cajón. Bueno, aquí lo tienes. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.